La frontera entre Quintana Roo y Belice Y creo que en general en México desconocemos mucho de la frontera y del país vecino Belice Poca gente sabe que se habla inglés como lengua oficial Que fue una colonia británica hasta los años 70 Que tiene una población maya también muy amplia Es decir, creo que es todo un universo desconocido en general Y para nuestra cinematografía pues mucho más Entonces pues es una experiencia poder transportarte de alguna manera a esta región Por otro lado el descubrir la labor de la actividad de la cosecha del chicle O la goma de mascar Que supongo que también poca gente sabe al respecto Que es esta resina que sale del árbol del zapote Y que es muy interesante ver cómo se extrae de la corteza de los árboles Con trabajadores que se trepan hasta 15, 20 metros de altura en los árboles Para desangrarlos y sacarles el chicle Por otro lado Otra vertiente de la línea narretea La película tiene que ver con una leyenda maya De la mujer Xtabay Que es una leyenda muy conocida en la región Pero poco conocida fuera de ahí Que también me parece muy interesante Y por último mencionar que es una película que mezcla elementos de varios géneros cinematográficos O sea, tiene sus dotes de aventura Tiene pequeños guiños hacia el cine de misterio o de fantasía Y también tiene mucho que ver con el western Entonces creo que como que Selva es una mezcla de muchas cosas Que hacen que sea una película como muy diversa Y que puede entonces tener muchos ganchos diferentes para atraer al público Digamos, toda la línea narrativa Lo que te cuenta la historia de la película Tiene mucho que ver con Con una novela De un escritor mexicano que se llama Rafael Bernal Autor de otras novelas que han sido trasladadas al cine Como El complot mongol Él tiene una novela que se llama Caribal, Infierno Verde Que justamente está ambientada en los años 20 En la frontera de Quintana Roo y Belice En el contexto de la explotación del chicle Y es una novela que a mí me sirvió mucho de inspiración Como tanto para comprender mejor el contexto Que se vivía en esa época, en esa región específico Y también para detonar la idea de hacer que una mujer sola Se encuentre con un grupo de hombres en medio de la selva Y que el drama de la película gire alrededor de este encuentro De la energía y las chispas que puede provocar la presencia femenina En un entorno masculino tan peculiar Como es la manera en la que vivían estos hombres En cuadrillas de 10 hombres, digamos, viviendo en un campamento En medio de la selva por temporadas muy largas Durante las épocas de lluvia Mientras desarrollaban su trabajo de extraer chicle ¿Qué pasa cuando hay una presencia femenina de pronto No esperada en esas circunstancias? Entonces, esa es la línea, digamos, principal Que detona la narrativa de la película Pero al mismo tiempo también se habla de la relación que hay con la frontera Y de cómo hay otros grupos de chicleros Que se dedican también a extraer chicle Pero también a robarlo cruzando la frontera Y de todo lo que genera que los hombres Es el ser humano ambicioso Ambicioso ya sea de amor De sexo De riquezas De bienes materiales De poder Todo lo que su ambición le puede Generar y provocar En el camino de una aventura Selvática La narrativa de la película Tiene mucho que ver con Pues como con una premisa Que podrías entender al ser humano También como un animal más de la jungla Como una bestia más Que responde también a sus instintos Y a su Digamos, semilla más Animal Y que es muy similar a la del resto de los animales Que habitan la jungla Entonces, pues eso es un poco como La parte más de la historia Pero aparte de contar una historia Lo que propone la película Es la experiencia de Trasladarte a la selva De vivir la selva De sentirla De escucharla Y Y Y ser testigo de cómo los personajes Enfrentan esta naturaleza Tan hostil Curiosamente Tiene que ver con En el caso de todas mis películas Como que de pronto encuentro un lugar Específico Que es donde quiero filmar Y normalmente no tengo todavía una historia Ni tengo personajes Pero tengo el lugar Y ya investigando sobre ese lugar Es que encuentro Personas que viven ahí Y que los convierto en personajes En mis películas O historias Que han ocurrido en ese lugar Y que detonan ya las historias de mis películas Entonces Sí, todo surge a la raíz De definir un espacio En el que quiero filmar Y esos espacios Definitivamente Definen mucho de la atmósfera De la película Y de las condiciones del rodaje También Y supongo que tiene que ver Con mis ganas De De aventurarme Al hacer cine Y al ser una Cineasta 100% citadina Pues parte de la aventura Radica en salir de tu ciudad Y Y conocer espacios Lo más opuestos posibles A lo que uno vive Todos los días En esta cotidianidad Rutinaria Y siempre me ha gustado En ese sentido Pues la aventura De Que tiene que ver Con entrar en contacto Con la naturaleza Y la aventura Que se da Entre el choque Del ser humano Contra esa naturaleza Entonces En ese sentido Creo que todas mis películas Excepto quizás la primera Tienen ese factor De filmar En este En locaciones exteriores En su mayoría En paisajes Remotos Desolados O con poca presencia Humana Donde la naturaleza Impera Y Y Y Sí creo que es un tema Como recurrente Que de alguna manera Me gusta explorar Pues tiene que ver Con lo que te decía Al inicio De que Creo que es como Una oportunidad Para Acercarse A Temas O tal vez No temas Porque Siento que en ese sentido La película Habla de temas Que Los que no son nuevos La relación entre el hombre Y la mujer La relación entre el hombre Y la naturaleza Etcétera Pero quizás Si la forma De hablar de esos temas Y Que está muy vinculada Con La historia De este país Y de cosas Que Del pasado De este país Que no Que Se retratan muy poco En el cine mexicano Y Y A cosas Que en general Creo que son Completamente desconocidas Para el espectador Estoy segura De que muy pocos Espectadores Han estado en Belice O saben Cómo es Belice O qué Qué Mezcla cultural Tan compleja Hay en la frontera Entre México Y Belice Y cómo eran Las relaciones Entre ambos países Hace 20 años Con una frontera Dividida solamente Por un río Básicamente Una frontera Muy Muy borrosa Digamos Muy porosa También poca gente Creo Tiene la experiencia De Realmente estar Dentro de la selva De verse rodeado De los animales Que ahí habitan Entonces Creo que en ese sentido Selva trágica Te da la oportunidad De Experimentar Un poco Todas esas sensaciones Y Y adentrarte En un mundo Que Que creo Es este Original O poco conocido Digamos Para el espectador Sí Y no Lo que hemos ganado Con el tiempo Es que Hay cada vez Más desarrollo Humano Poblacional Digamos Cerca de zonas Selváticas Entonces Eso te permite De pronto Poder encontrar Un hotel Donde hospedar A un equipo De 40 personas Pero te estoy hablando De que encuentras Un hotel A dos horas De las locaciones No No hay en la selva Metidos Nosotros nos tenemos Que trasladar Siempre Mínimo una hora Y media Para llegar A la locación Si no es que más Entonces Digamos Siguen siendo Lugares remotos Pero Que ya De alguna manera Están rodeados De civilización Que lo hace Un poco Más accesible Y Y que son lugares Que ya tienen También caminos De terracería Para accesar Son Este Terrenos Ejidales Por lo tanto Hay gente Que tiene el control De esos terrenos Y conoce las zonas No Ya no es meterte En medio del Amazonas Este A ver que te encuentras Digamos Hay un control De las zonas Un control territorial Este De lo que se produce Porque todavía Hay industria forestal En esas zonas Y también hay industria Del chicle Entonces En ese sentido Contando con el apoyo De la gente local Se facilita muchísimo El acceso El trabajo Dentro de la selva Los cuidados Que hay que tener En términos de seguridad De que no te pique Una serpiente De que hacer Si te pica una serpiente Digamos Ahora contamos Con todo Pues sí Como toda una red De organización Y protección Como para tener Rodajes más A menos Pero bueno Una vez que estás En la selva Pues estás adentro De la selva Y Y Y no hay celulares Y no hay luz Eléctrica Y Y estás ahí metido Y es lo que hay ¿No? Soy Yulene Olaizola Directora de Selva Trágica Y los invito A verla En la Cineteca Nacional A partir del 4 de junio No se la pierdan No se la pierdan Y sincione